Música Mi círculo completo se compone y descompone de amor Pura dañina, canciones, una idea y certeza No se la quita ni un tipo de mezcla Mejor momento por venir, desconecté bien aquí por fin Cerebro de San Pé, armé nuevo que Dueño ahora de la mira, magnífico, atracciones Palabras que te dañan, inscripciones Que entreguen, vale, te cambio como dólares Compra tu ticket, llega a tiempo a tiro, compa tu sí Acércate, ve esta nueva producción Mírate todo el chipín, acabé con la profundidad por siempre Gustavo y Jorge me recuerdan Te fui con Cobra, pa' lo único que siempre es suficiente Que me siente el que tenga que sufrir Amor disponible ya los días Espero que alcance lo que a mí me hizo falta Te espero, este lado delante se queda cansada Te espero, te espero Te espero Buenas noches, somos pagano Buscando dólares, cienes, imágenes fotográficas, astutas mujeres A mi lado diamantes del 9-9 Escupo plomo, pinturas en micros y trenes Cien pesos por tu vida, player Con la serpiente en el pelo, quemando el velo Con todo mi fuego, elegante tego Riego este jardín con gente lista No freno No freno, no juego, más historias que no imaginas Esprimo, con sangre sello, trato, desvelo Escribo, escribo en piedras brillantes Como gemas, estreno destellos Flashback, atrapados en el limbo Con un ojo abierto Don't sleep, no sueño Don't sleep, no sueño El futuro en mi micro Tu culo en el asiento Prendo bombas Escupo, dejo atrás el miedo Tengo ese poder Atraigo ese dinero Que vuela en la calle Son polillas con fiebre Cruzando el alambre Con hambre del mundo Intocable en el par de calle Puede que hablen de mí, pero no saben What, what up Pero no saben Yeah, dímelo Uh Yeah, yeah ¡Gracias! ¡Gracias!